Don Gabriel Aguilar, el pollito. Oye, Gabriel, felicidades por este gran trabajo. Hubiéramos querido ser campeones, pero algo faltó. Sí, mi amigo Víctor, indudablemente un golpe de suerte para Villaflores, sin meritar un gran trabajo del equipo de Villaflores. El equipo San Cristóbalense salió, como siempre, a jugar al ataque. Desgraciadamente hoy no venimos con suerte y dignos ganadores de Villaflores. El equipo Coleto, de cualquier forma, hoy cierra un ciclo de los muchos que pueden venir. Sí, sin duda, indudablemente creo que a raíz de seis semanas que se pudo trabajar con las chicas fue un gran paso. Creo que nos faltó más trabajo todavía. Pero estamos en la firme, tener la continuidad suficiente para seguir trabajando con las chicas. Hace falta mucho trabajo, realmente. Y yo siento con el apoyo de ti, mi amigo Víctor, con el apoyo del licenciado Raúl, con el apoyo del licenciado Armenta, se pueden hacer cosas favorables para el fútbol Coleto Femenil. Mi estimado Gabriel, no importó mucho. Hoy en día estás viviendo una suspensión quizá de palabra, pero eso puede pesar también en lo anímico para alguien que ama tanto al fútbol. Mira, desgraciadamente mi amigo Víctor estoy inhabilitado. Sí, me acaban de informar que estoy inhabilitado. No lo puedo creer, te estoy sincero. Por apoyar al fútbol femenil a una causa buena que son las chicas, me suspende el licenciado Gerardo Cuello. Creo que es una falta de mentalidad todavía de esos directivos, dictadores que tenemos todavía en la liga municipal, con una mentalidad tan mediocre que no lo puedo creer. Pero desgraciadamente, mientras nosotros, los jugadores, los directivos, los dueños de los equipos, sigamos permitiendo que ese tipo de gente nos gobierne la liga municipal, la liga municipal va a seguir siendo un fracaso. Yo me hago una pregunta, mi amigo Víctor. ¿Quién se merece más un castigo? Yo, por apoyar al fútbol femenil, o alguien, no voy a decir nombres, sin duda él lo va a saber, alguien que se mete a golpear a jovencitos en la Copa Telmex, o alguien que van a los estatales de la categoría libre y van tres días a tomar alcohol, o alguien que van a eventos de la categoría veteranos junior en estos días y van a tomar alcohol, regresan tomando alcohol, se van tomando alcohol y así juegan. ¿Quién se merece más castigo? Eso yo quisiera yo saberlo. Realmente sí estoy muy molesto. Y no me interesa tanto. Yo siempre he dado, llevo más de 30 años en la liga municipal jugando fútbol y nunca he sido un jugador problema para la selección de San Cristóbal. Siempre he estado en las buenas y en las malas. Y creo, creo que es injusto este castigo. Ojalá, ojalá pudiera yo tener apoyo de mis compañeros futbolistas, de mis compañeros representantes y que me volvieran a habilitar. Ojalá si fuera, porque hoy es a mí. Y al día de mañana van a ser a otros jovencitos, a otros jóvenes, a otros señores que por apoyar al fútbol reciben este tipo de premio. Pero ya sabemos quiénes son. Esa gente, esa gente que está arriba de la liga municipal. Yo me preguntaría y me gustaría decirle directamente al licenciado Gerardo Cuello, ¿qué ha hecho en el fútbol san cristobalense? Llevamos tres años sin selecciones, sin estatales, sin nada. ¿Qué ha hecho? Es momento que se ponga a trabajar en lugar de que se ponga a castigar a gente que apoya el fútbol, que se ponga a las pilas y que se ponga a trabajar porque no ha hecho absolutamente nada. Muchas gracias, Gabriel. Compartimos contigo también este coraje, esta incertidumbre. Es increíble lo que pasa. Pero sabemos que un hombre como tú, que tiene tanto amor por el fútbol, le queda mucho camino y muchas cosas por seguir compartiendo. Sí, mi amigo Víctor, seguiremos acá, aunque les cueste, seguiremos en el fútbol. Tal vez ya no en el campo, como se debería hacer, como lo que es a mí durante más de 30 años de futbolista. Siempre dando lo mejor de mí, sí. Pero no es posible, y lo vuelvo a reiterar, no es posible que sigamos teniendo ese tipo de personas aquí en San Cristóbal. Y es más, que no son de San Cristóbal y vengan como dictadores a decirles quiénes juegan y quiénes no juegan. Ojalá, ojalá que esto reflexione a la gente san cristobalense, a la gente coleta, a la gente que ha gustado y ha amado el fútbol. Y ya, saquemos ese tipo de gente acá para que pueda crecer nuestro fútbol san cristobalense. Y por lo pronto, de mi persona, seguiremos, seguiremos estando en el fútbol. A mí no me va a cortar nadie. Tengo mis derechos y los voy a hacer valer. Gracias, Javi. De nada, mi amigo Víctor. Gracias, gracias. Gracias, Javi.